¿Qué es tan gracioso? Imagina la expresión de Barry después de que te mate. Eso no va a salir bien. Comiencen. ¿Qué es tan gracioso? La historia está por cambiar. Debes sentir más pasión. ¿Qué es tan gracioso? ¡Soy la fuerza de la velocidad! Anillo, no me falles ahora. ¡Soy la fuerza de la velocidad! ¡Gracias!